Somos Pascual y María Medina, y vamos a hacer un resumen del tema 11. Esta es una recta. Esta es una curva. A continuación, estas son muchas líneas que... Una línea que... Esta es una línea lista, es una raya recta y otra de curva. La espiral son como un caracol. La ondulada es como las olas de la playa. Y esto es como una línea quebrada nada más que cerrada. Esta es una línea ondulada nada más que cerrada. Estas son paralelas. Estas son paralelas porque si las sigues alargando nunca se juntan. Estas son secantes. Si las sigues alargando se juntan. Y estas son paralelas. Y estas son perpendiculares. La... Los vértices... Estos son ángulos de... ¿Qué partes? Que... Que... Que tienen dos partes, el lado y el vértice. Es... La... 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 Los ángulos... ¿Cómo se llaman? Se llaman... A... Agudos... No... A... B... C... A... B... C... D... Y... Los... Los ángulos... A... H... G... Y... Y... Es... Estos ángulos son agudos... Estos rectos... Y estos... O... 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 Repetir... Esto... Estos son agudos... Estos... Estos rectos... Y estos obtuso... A... 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 A...